Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Si aún no me conoces, me presento, soy Villeclips y bienvenidos a mi canal. Me imagino que muchos de ustedes en algún momento de la vida han visto, conocido o han buscado por internet algún volcán. Pero jamás te imaginarías que hay un volcán aquí en Puebla y es el volcán más pequeño del mundo. Así que, amigos y amigas, bienvenidos a Cuescomate. Sin más por el momento, comenzamos. Para poder comenzar, tenemos que saber qué significa Cuescomate. Cuescomate viene de la lengua náhuatl, que se traduce como olla de barro o lugar para guardar. Este volcán se encuentra a 20 minutos del centro de la ciudad de Puebla, el cual fue denominado como el volcán más pequeño del mundo. Bien, amigos, pues ya entramos a lo que es el volcán del Cuescomate. Debo comentarles de que este es el volcán más pequeño del mundo y una de las atracciones turísticas que puedes encontrar aquí en la ciudad de Puebla. Además de que en la parte de arriba vamos a encontrar lo que es una hermosa vista. Y antes de que se me olvide, la entrada cuesta 13 pesos. Así que es una entrada bastante económica para que puedan visitar el volcán más pequeño del mundo. Y antes de que se me olvide, la entrada cuesta 13 pesos. Tenemos que bajar con cuidado lo que son estas escaleras porque realmente puede ser de que te puedas llegar a lastimar. Así que cuando bajemos la escalera, mucha, mucha precaución, chicos. Bien, amigos, pues ya nos encontramos al fondo de lo que es el volcán más pequeño del mundo. En el cual debo admitir de que es una parte bastante interesante que sea tan húmedo. Además de que nos estaba contando la persona que nos está guiando en este momento que este volcán nace a raíz de una erupción del volcán Popocatépetl. Esto es bastante interesante porque, por así decirlo, es un volcán que no nació como el Popocatépetl, sino nació a causa del mismo. Además de que debo comentarles de que tiene bastantes lugares en donde uno puede tocar y de esta manera se ve o se siente parte del agua. Nos comentaba la guía que dentro de esta parte, el agua que sale de este volcán es agua suforada. Así que quiero que vean estas tomas para que se den cuenta de lo maravilloso y lo hermoso que es este lugar que tienen que visitar aquí en la ciudad de Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien amigos, de esta manera concluimos con este video aquí en el volcán más pequeño del mundo. Además de que les comento que cualquier información que quieran revisar acerca de este volcán se los dejaré en la parte de la descripción para que puedan ir a ver y de esta manera puedan visitar este hermoso lugar ya que les juro que no se van a arrepentir. Es un lugar bastante interesante además de que cuantas veces tenemos la oportunidad de adentrarnos en un volcán. Pues bien amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.